¿Qué pasa con mi mamá? Tenía el tumor tan grande en su estómago que no lo podían operar, tuvieron que darle de quimioterapias y en menos de tres meses ella le redujo el tumor, como no tienen ni idea, el doctor estaba asombradísimo porque el tumor se hizo tan pequeño que él quedó asustado y dijo que no supo qué fue lo que pasó. Le tuvieron que quitar la matriz, le quitaron la vesícula, tres cosas le quitaron a mi mamá, ahorita no recuerdo cuál es la otra, pero mi mamá el cuarto día estaba sentada afuera después de la operación. Y otra, mi papá, le detectaron también cirrosis en marzo y a él también le empezaron el Wally y hasta esta fecha, hasta ahorita, le dijeron que él no tenía nada de cirrosis, ni hepatitis, ni nada. Pero él tenía de todas las enfermedades del mundo. Y luego otra cosa, muy importante, mi papá es calvo desde que tenía como 40 años, que yo recuerdo, mi papá tenía como 40 años y ahorita mi papá está greñudo completamente. Tiene un montón de peli, tiene 80 años. Esa es mi testimonio de mi mamá y de mi papá.